Debate especial que tenemos prevista para esta mañana. Durante una gira por Buenos Aires, la candidata a vicepresidente por el Frente Amplio, Carolina Cose, sostuvo durante una entrevista radial que en Uruguay, si vas a atenderte en salud pública, es probable que no haya remedios. Esto ameritó respuestas desde el oficialismo, acusando a Cose de mentir. Y se dio también un debate más amplio sobre las políticas de salud y la necesidad o no de una reforma en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Vamos a canalizar este debate. Para eso recibimos en la mesa de desayunos a Leonardo Cipriani, expresidente de ASA, asesor de Álvaro Delgado. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bienvenido. Y también nos acompaña Federico Preve, miembro del equipo de salud del Frente Amplio, candidato por la lista 76 progresistas. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Leonardo. Bueno, muchísimas gracias por estar acá los dos. Valoramos mucho estas instancias. Vamos a comenzar. Hicimos un sorteo, en realidad va a ser libre la dinámica, pero uno va a comenzar y otro va a cerrar. Según el sorteo, le correspondería comenzar a Cipriani y va a cerrar luego la conversación Federico Preve. Empecemos hablando de una primera evaluación, un diagnóstico de cómo entienden que viene el funcionamiento del Sistema Integrado de Salud. Bueno, nosotros en primer lugar consideramos que Uruguay tiene un sistema de salud, acá que es distinto al Sistema Nacional Integrado de Salud, un sistema de salud muy fuerte y muy robusto, que viene desde muchísimo tiempo, desde muchas décadas atrás. Siempre Uruguay tuvo muy buenos niveles de salud para lo que han sido los aportes y la población, que se basa en un subsector privado y en un subsector público. La reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, del SNIS, nosotros consideramos que fue una buena reforma, que ayudó a financiar parte del sistema y permitió una universalización, o sea que más gente se pudiera atender. Durante esa reforma se potenció mucho el sector privado de salud, consideramos nosotros, sobre todo también, digo, a parte de las instituciones privadas y también los seguros privados, en el sentido que hasta permite que se le descuente el FONASA para poder acceder. Lo que sí vimos es que ahí hubo poco crecimiento y poco respaldo en lo que fue la atención de la salud pública, ¿verdad? Nosotros cuando asumimos en ACE nos encontramos con un ACE con muy poca capacidad de resolución, apoyándose muchísimo más en el sector privado. Tenemos que ver, por ejemplo, en el hospital de Melo, no nacía ningún niño, no tenía cardiólogo, no tenía pediatra, no realizaba casi cirugía. Lo mismo te puedo decir de Mercedes, Artiga, Rocha, ¿no? Nosotros consideramos que hemos fortalecido mucho tanto el primer nivel de atención, que solo tenía policlínicas y no hacía domicilio, ¿está? Aunque eso se venía trabajando bien, pero especialmente lo que ha sido el segundo nivel de atención y lo que ha sido el tercer nivel de atención con una serie de hospitales mucho más descentralizados, ¿verdad? Y con mejor capacidad de respuesta. Lo mismo te lo puedo llevar al sistema de emergencias móviles, a las ambulancias. A una profesionalización que se realizó en el Estado, no teníamos sistemas informáticos. El mayor prestador de salud, el segundo organismo del Estado en presupuesto, liquidaba los sueldos, hojita y papelito con una calculadora de rollito. No había sistema informático para el control de las compras. Se pagaban tres veces más el valor de una cama, se pagaban tres veces más los medicamentos, diez veces más traslados, diez veces más el valor de un traslado. El traslado de 40.000 pesos bajaron a 40.000 al negociar. Y nosotros vemos, y todo esto se vio con aumento de indicadores de producción, no solo que se ve, digo, estamos en salud mental, se duplicaron los pacientes que se atendieron. A nivel de cirugías aumentamos en comparación al año 2019 un 16%, sobre todo de las cirugías coordinadas. Eso nosotros consideramos que es fundamental ahora en lo que viene, seguir fortaleciendo el sector público y a nivel del sector privado, el Ministerio de Salud Pública que ya comenzó y ya está trabajando tener una mayor rectoría a nivel de lo que son las instituciones privadas, no como para fiscalizar y estar, sino para apoyar en la gestión, por ejemplo, cuando una se nos empieza estilo de abarrancar. Solo un número te digo, porque a veces se asusta uno mucho con los valores, digo. Las instituciones privadas, las instituciones, el Sistema Nacional Integral de Salud, en conjunto dieron un superábil de 627 millones al cerrar el periodo, digo, cuando uno estudia el conjunto de todas las instituciones privadas. O sea que el sistema no hay que hacer grandes reformas, lo que sí hay que gestionarlo, seguir gestionándolo mejor y seguir desarrollando el sector público y aumentar después, perdón y te termino con esto, la complementación entre lo público y privado, pero la verdadera complementación, no esos proyectitos que a veces existieron, sino que verdaderas proyectos de complementación entre lo público y lo privado para maximizar mejor los recursos. ¿Pribe? Bueno, por suerte en algunas cuestiones coincidimos. Sí tenemos una reforma de la salud que es robusta, sí tenemos un sistema de salud que es sólido desde el punto de vista financiero, que generó cambios en los modelos de gestión, que se quedó un poco corto en los modelos de atención. Coincidimos también en que no son necesarios nuevos pasos de grandes reformas, pero sí tres o cuatro transformaciones a las que ahora me voy a referir. Pero no puedo dejar de hacer mención a alguna cuestión que no tiene asidero en realidad si uno mira claramente la reforma. En lo que tiene que ver con el sector privado, el sector mutual, que es la gestión privada de fondos públicos, el 80% de los fondos son públicos, pasamos de una DICE que tenía 700.000 trabajadores a un FONASA que hoy asiste a 2 millones y medio de personas. Pero en el sector público, como recién Leonardo hacía mención, pasamos de un presupuesto de menos de 300 millones de dólares a más de 1.000. O sea que casi que se cuatriplicó el presupuesto. No puedo dejar de pasar de que el presupuesto de ACE se multiplicó casi por 4. Entonces me parece que esto de que se dejó al sector público como de costado no es así. Y lo mismo si uno compara el presupuesto en el 2005 de ACE por usuario con respecto al sistema mutual, un usuario de ACE aproximadamente pagaba un 30% de lo que se pagaba el usuario en el sistema mutual y pasamos al 2019 a un 80%. Por lo tanto, se generó además equidad en el gasto por usuario. Entonces esto de que se dejó de lado el sector público no tiene mucho asidero, por lo menos en los números, en lo que a nosotros nos parece. Y sí el sistema es un sistema robusto que precisa de dos o tres transformaciones o cuatro. Una coincidimos con Leonardo que es la integración. El sistema nacional integrado de salud. La parte de la complementación real y para acá el Frente Amplio tiene propuestas concretas de generar un marco regulatorio que permita, entre otras cosas, por ejemplo, precios de referencia, entre otras cosas que puedan compartirse recursos humanos o infraestructura en algunos lugares, en el interior o en algunos lugares, como él bien lo sabe, nosotros trabajamos en algunos lugares para poder complementar donde hay, por ejemplo, cuando Leonardo estaba en el círculo católico nosotros trabajamos en complementación y en alta dedicación. Yo estaba en el sindicato para Colonia, donde ellos tienen una base territorial bastante importante. Tenía. Tenía. No soy más del círculo. No, no, no. Bueno, el círculo católico. Entonces, sí, para la complementación. Otro de los puntos centrales que consideramos del Frente Amplio que hay que hacer mucho hincapié es en el cambio de modelo de atención, que es donde se quedó un poco corta la reforma. Y esto es priorizando la política de cercanía, la cercanía en el territorio y los equipos de atención que resuelvan la mayoría de las enfermedades. El primer nivel de atención es donde hay que volcar los mayores recursos que hoy se vuelcan sobre todo a lo hospitalario, lo sanatorial y lo del tercer nivel. Y otro de los elementos que nos parece muy importante es algo que particularmente en este gobierno se ha dejado con un poco de desidia, diría yo, por parte del ministerio, que es el control, la fiscalización. Y para esto el Frente Amplio propone claramente potenciar la función de rectoría, pero esto que es muy abstracto, para ponerlo conceptualmente y para que la gente pueda entenderlo o por lo menos hacer una idea, pensamos en alguna entidad especie de DGI sanitaria, o sea, la DGI que controla el sistema financiero, impositivo, bueno, acá una DGI que controle el sistema de salud, para que controle los tiempos de espera que realmente se han deteriorado muchísimo en estos años, para que controle al sistema privado y la gestión del sistema privado y del sistema público desde la Junaza, con participación social, y allí entonces serían tres transformaciones de una reforma que ya tiene más de 10 años, que serían un marco regulatorio para la complementación, para la integración, priorizar el primer nivel de atención y una especie de DGI sanitaria para potenciar el control del Ministerio y de la Junaza sobre todos los prestadores. Bien. Uruguay gasta entre 9 y 10 puntos del PBI más o menos en salud. ¿Qué medida estamos bien? ¿O qué habría que revisar respecto al financiamiento del sistema? Le pido si pueden ser más breves en sus participaciones, así nos da para que entren más tiempo. Tocar más temas. Sí. Ojo que el Ministerio está controlando. El Ministerio generó una unidad de fiscalización que lleva con un control muy bueno los tiempos de espera y las Junaz hoy en día llevan tiempo real la situación económica de cada institución. Digo, yendo a la pregunta, nosotros uno ve que en el Uruguay, Uruguay invierte bien en salud, no es un gasto, la salud es una inversión. Uruguay, siempre se habla del Producto Bruto Interno, tenemos un 9,13% del Producto Bruto Interno. Pero ahí lo que hay que mirar específicamente, ese 9,13% está compuesto por dos partes. Lo que viene a ser el gasto público, o sea que lo que el gobierno pone de rentas, el gasto público, o sea que lo que pone el Ministerio de Economía, que es lo que nos cobra ojo a todos los uruguayos impuestos, y el gasto de bolsillo. Nosotros hoy en día tenemos en este gobierno, hemos batido récord en lo que ha sido la inversión, nosotros tenemos un gasto público de 6,48% que cerró en el 2022, que es el último valor que hay. Obviamente en la pandemia tuvimos un gasto público mayor, que cuando uno lo ve con las gestiones anteriores, siempre fueron menores. A pesar de que en el 2019 se gastó un 9,4% el Producto Bruto Interno en salud, pero no a expensas del gasto público, o sea que a expensas del gasto de bolsillo. Lo que quiere decir que eso puede ser un indicador que el sistema no ha resuelto bien. La plata que se invierte, nosotros consideramos que es la correcta. De hecho, cuando uno lo ve por persona, cuando el gasto lo divide por persona, hoy en día son, en este periodo de gobierno, el promedio da 72.500 pesos por año de lo que se paga la salud. Cuando en los periodos anteriores fueron 71.500. Todo esto a valores constantes, o sea que son valores que uno puede ver. Y no obstante, también existió, a pesar de lo que hoy decía Federico, totalmente demostrable y se comprueba en el SIF, un aumento muy importante en lo que fue la inversión en ACE, lo que se puso en ACE. ACE hoy en día tiene, el presupuesto en ACE hoy en día es el mayor. Es el mayor. Y con un punto muy importante, mayor en pago a funcionarios, lo cual es muy bueno, porque digo, eso permitió consolidar y retener muchos cargos, sobre todo técnicos, y mayor el gasto de funcionamiento que es el azul. El gasto de funcionamiento es lo que va directo al paciente con lo que atendemos. Y un dato importante, que el gasto en inversión, que es la linita chiquita azul que está igual, nosotros la tenemos inclusive un poquito más bajo que en los periodos anteriores y se mantiene igual. Y esto es la inversión. Nosotros gestionando ACE, pudimos tener con menor inversión y una inversión pareja, 208 ambulancias, generamos 7 CTI nuevos, se hicieron hospitales, se puso toda la parte del sistema informático, se equiparon todos los bloques quirúrgicos, que permitió hacer un 16% más. Gestionando. El secreto de la inversión y del gasto en salud viene en cómo el Estado invierte, que lo invierte bien, hasta la Organización Mundial de la Salud viene evaluado de cómo se invierte, y seguir en esta política de gestión, a pesar del aumento, que aunque no se reconoce, que este gobierno lo tiene, todo esto se puede demostrar en el Ministerio de Salud Pública, en el área de Economía de la Salud. Bien, no me voy a... ¿Me permitís? Sí. Esto que mencionaba Leonardo recién, el gasto de funcionamiento es el gasto particularmente que se destina a privados en muchos lugares, ¿no? No, 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 estás equivocado. Gastamos lo mismo. Los gastos de funcionamiento a privados son parte de ese incremento que se ha gastado en ACE, por ejemplo, más de 30 millones de dólares al círculo católico por año, más de 60 millones de dólares a una empresa marítima para hacer traslados, bueno, otro tanto al cambio, y ha incrementado notablemente. Y otra de las cosas es, que por suerte lo reconoce, es que ha caído la inversión en ACE. Pero la pregunta iba con respecto a otras cuestiones. Uruguay gasta entre 9 y 10 puntos del PBI y está bien, son los puntos estipulados por la Organización Mundial de la Salud, y allí el gasto público es cercano al 80%. Lo que también la OMS recomienda es que el gasto de bolsillo, el gasto directo de las personas, sea menos de un 20% y Uruguay gasta entre un 15 y un 16% y eso está bien. Ahora, lo que hay que generar en nuestro sistema de salud son eficiencias del gasto. Hay algunos lugares donde existen, por ejemplo, ineficiencias, duplicación de asistencia en algunos colectivos, o, por ejemplo, en el último tiempo que no se han actualizado el formulario terapéutico de medicamentos, o las prestaciones integrales, y hay tickets diferenciales en la mutualista, lo que, por ejemplo, un ticket común que debería costar entre 300 y 400 pesos, si hay tickets diferenciales hay medicamentos que están por arriba de los 2.000, 3.000 pesos. Y eso son barreras en la atención. Y eso es una barrera que muchas personas, sobre todo jubilados, no pueden pagar. Muchas veces en la consulta me plantean, tengo que elegir los medicamentos porque no puedo pagar todos. Bueno, con respecto a eso, nosotros tenemos pensado generar políticas para reducir el gasto de bolsillo, particularmente la reducción de los tickets, y puede ser el pago de tickets diferenciales según poder adquisitivo, es una de las herramientas que estamos pensando, o si no, el pago, la reducción de los tickets, o la eliminación, la reducción de los tickets que se dio de forma continua y constante durante todos los gobiernos del Frente Amplio, que empeoraron ahora porque no se actualizaron las prestaciones, reducir los tickets en las enfermedades más frecuentes, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el asma, los trastornos de ansiedad y depresión. Entonces, sí, tenemos un gasto adecuado, hay que generar eficiencias, y hay que reducir aquellos gastos directos que puedan ser barreras para la atención, tanto los diagnósticos como los tratamientos. Me quedan algunas preguntas de las cosas que han dicho los dos que después las vamos a, en todo caso, abordar, pero vamos a pasar a otro de los temas importantes, que es lo que ha pasado con Casa de Galicia y con la intervención del CASMO. En este momento todavía no sabemos qué va a pasar con el CASMO, sí sabemos lo que pasó con Casa de Galicia. ¿Cuál es la situación del resto de las mutualistas? ¿Hay alguna posibilidad de que otra ingrese en esa situación? ¿Hay alguna forma de que eso no suceda? Mirá, acá viene un tema que es importante y para contarlo, ¿no? Porque uno dice Casa de Galicia que cerró en este periodo de gobierno, eso no es así. En realidad, digo, sí, se dio desgraciadamente el cierre estando aquí en el año 21. Pero Casa de Galicia, cuando nosotros asumimos en marzo del 2020, fue a solicitar un fideicomiso de 12 o 15 millones de dólares, en el cual tenía más del 90%, era como cerca del 98%, su cuota la tenía comprometida. Pero eso no es el problema, cuando apenas ingresamos, o sea que una institución que cuando ingresamos ya tenía toda su cuota comprometida. Que cuatro meses antes, o sea que en octubre, noviembre, había recibido un fideicomiso de 20 millones de dólares, que acá hay que preguntarse qué garantía tenía para haberle dado ese fideicomiso en esa época, ojo, cuando ya un gobierno había terminado y se sabía que iba a haber cambio, o sea, porque se entregó en octubre, en noviembre, qué garantías tenía, ¿verdad?, para poderlas enfrentar. Lo que se ve por ahí que ya viene un endeudamiento de su cápita arriba de un 90%, o sea que eso capaz que hay que estudiarlo un poco mejor. Como pasa también con la situación económica del CASMO en la cual se vino heredando de mucho tiempo atrás, pero con una situación totalmente distinta. El CASMO es totalmente distinto a la situación con Casa de Galicia debido a que tiene todavía cómo el Estado puede ser garante porque su cápita lo permite, creo que es un 50% que la tiene comprometida. Son situaciones distintas y que se han generado en parte por mala... Yo considero que fue una... El Estado ha tenido su culpa y te lo explico en qué. El FONASA cuando fue incorporando colectivos, va incorporando al adulto mayor, fue el último colectivo en que se incorpora, pero muy tarde se incorporó. Y estas instituciones, como otras que han tenido problemas financieros que después los han estabilizado, justamente se caracterizan por tener un alto elevado número de adultos mayores. Que si la cápita del adulto mayor se hubiera solucionado de entrada, capaz estas instituciones no hubieran tenido este final. Pudiera haber sido distinto. Acá viene lo que nosotros también pensamos, que hoy hay un punto que se coincide en los dos programas, del papel del Ministerio de Salud Pública en su control de regulador, no generando ninguna oficina nueva como se pretende, porque eso a la larga te va a generar más costos de nuevos directores, seguir poniendo gente, sino que la propia Junasa ya tiene la potestad y que hoy en día ya lo está haciendo de un control en tiempo real, para poderlo administrar. Acá vamos a lo mismo de hoy, a la parte de lo que es gestionamiento. Y o sea que no es algo que, digo, el sistema, uno ve que el sistema en su conjunto genera superávit. Si hay instituciones que la pueden generar, digo, en realidad el Ministerio de Salud Pública tiene que apoyar. Y la herramienta de los fideicomisos, cuando son bien dados, cuando tiene garantía que pueda cubrir, es una buena herramienta que se puede llevar adelante, ¿no? Bien, con respecto a la pregunta particular sobre CASMU, hay una intervención en curso, hay un plan de reestructura en curso, lo único que vamos a mencionar es que no vamos a, si el Frente Amplio va al gobierno, no vamos a echarle culpas a las herencias malditas, sino que no vamos a hacer cargo. Tenemos plan, tenemos equipo y obviamente que si nos toca vamos a agarrar el cascabel de ese gato, no echándole disculpas a gobiernos anteriores. Como dijimos, el sistema tiene un financiamiento sólido, el cierre de Casa de Galicia se da por la falta de control total que realiza el Ministerio de Salud Pública. Es verdad que venía de una situación crónica compleja con fideicomisos, pero venía siendo controlado. Había una comisión de seguimiento del último fideicomiso que funciona hasta febrero del 2020 y que luego no funciona más. El Ministerio de Salud Pública no la cita más, a pesar de que los trabajadores solicitan y solicitan a la Junaza citarla, no la cita más. Hay un periodo de un año donde no se sabe lo que pasa en Casa de Galicia y luego el desprolijo cierre donde se le achaca la responsabilidad de la justicia cuando claramente hubo una soltada de mano por parte del Ministerio de Salud Pública y luego lo que sucedió del cierre con un claro direccionamiento de los usuarios hacia el círculo católico con más de la mitad de los usuarios hacia una institución con criterios que no sabemos por qué se tomaron. Luego un sanatorio el de Casa de Galicia que también se vende a precios irrisorios tasado en 40 millones se le vende a 15 millones donde hace no compulsa cuando hace además al año hace una inversión más grande en el hospital del cerro cuando podría comprar un sanatorio con 200 camas 4 IMAE 4 CTI puerta de urgencia a 5 minutos donde hace un hospital del cerro de 16 millones bueno el círculo católico lo compra a ese sanatorio de primer nivel en 15 millones con un préstamo express de 24 horas en el Bro por lo tanto hay toda una serie de desproligidades en el cierre de Casa de Galicia y un claro beneficiario que no queda claro que tendremos que realizar investigaciones y no hay otras instituciones que estén en esta circunstancia la verdad el Frente Amplio lo que va a hacer es tener una junaza bien fuerte con una entidad que pueda controlar y fiscalizar al sistema y seguir bien de cerca como lo hizo durante todos sus gobiernos donde no hubo un cierre catastrófico como el de Casa de Galicia sino que hubo algunas fusiones en particular pero no tuvieron la dimensión de lo que tuvo esto como sucedía antes en otros gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado donde cerraban mutualistas bueno en este también cerró una mutualista les recuerdo que se pueden interrumpir así lo vamos extendiendo un punto que queda en particular de un par de veces que lo señaló Preve es el tema del favorecimiento a determinados privados Preve ha señalado el círculo católico es un tema que con Cipriani lo hemos conversado en instancias de entrevistas individuales pero aprovechando la instancia de que están los dos y me gustaría que dialoguen al respecto si no no eso obviamente hay que entrar a responder varias cosas que denotan un conocimiento claro de todos estos procesos con respeto te digo primero cuando te referiste al nivel de inversión que nosotros lo aumentamos el gasto la inversión cayó la inversión la plata son mira nosotros cuando usted estaba pero con todas las obras que se hicieron que se pueden llegar a ver y que están desde el número de ambulancias como se equiparon los bloquirúrgicos hospital del cerro lo que se pasó con el filtro todas las policlínicas Mario Pareja 18 de mayo hospitales en el interior ahora te lo voy a decir ahí pero no cortemos esto eso es con la misma plata dentro del presupuesto como si uno tiene en su casa uno puede tener una plata que la destina que ojo la destinamos nosotros para inversión nosotros logramos mucha mejor inversión con la misma plata porque se gestionó y este aumento del gasto de funcionamiento no es aumento del gasto a ningún privado hace terceriza siempre tercerizó antes del 2019 un 5% del gasto de funcionamiento nosotros seguimos tercerizando el 5% del gasto de funcionamiento o sea que la misma plata pero con mucha mayor producción ¿por qué? porque logramos eso que se quiere hacer ahora de poner un precio único ya lo hicimos nosotros pagamos en febrero hicimos un pedido de información pública del gasto de ACE a todos los privados y ACE no nos contestó contestó todo ACE 21 de febrero con la misma plata nosotros pudimos bajar el costo de lo que era la cama ellos pagaban las camas de CTI hasta 120 mil pesos de valor de esa época hoy en día se pagan 45 mil pesos masivas y así se bajaron absolutamente todo y lo que fue el convenio y lo que fue el tema de casa de Galicia Leonardo llegaste a ACE y aumentaste el número de camas de compra del círculo católico escuchen una cosa porque no fue eso así de hecho bajaron vamos a mirar una cosa que es contundente cuando se dice que tras el cierre de casa de Galicia se benefició círculo católico eso denota perdón no me sale otra palabra pero un desconocimiento queda mejor desconocimiento total hasta de la ley ¿cómo se propone cómo se propone cómo se propone la distribución de los socios de cómo se cierra casa de Galicia propone la idea creo que fue del propio Lesker o sea que salió del frente amplio de la distribución se eligen instituciones menores a 100 mil socios y podían pasar hasta un 15% de su masa de afiliados que tenía la institución las instituciones que entraban para la distribución era círculo católico con 94 mil socios hospital evangélico con 60 y pico de mil kudan con 30 mil universal con 50 mil si uno hace una cuenta matemática simple 15% de 94 mil te da 14 y pico de mil 15% de 60 mil te da menos y de los otros te da menos esa es la distribución que el propio Daniel Olesker hace ¿por qué? para que no ninguna institución se sobrecargue y después que también a propuestas de el frente amplio abrieron perdón abrieron al mes abrieron al mes el círculo pasa a los 100 mil usuarios que incumple la propia ley no, no tenía menos tenía 94 mil ahí es más mira que Daniel Olesker no se equivoca en esto porque es de tu propia gestión y a la vez abren el corralito al mes que se puedan y ahí mayor número de socios pasaron a que lo eligieron ellos al círculo católico así que primer concepto ojo yo creo que el concepto lo pueden tener claro nunca pensé que Ciprión iba a defender al círculo católico públicamente ojo no porque se está hablando y lo otro cuando se habla las cifras de compra los convenios del círculo católico vienen del periodo vienen del periodo de que ellos eran gobierno en el cual se hicieron periodos de complementación son los mismos convenios que existen a nivel del círculo católico que se les sumó el de las camas de casa de Galicia lo que sí hicimos en nuestra gestión fue bajarle el valor cama porque el CTI se llegaba a pagar hasta 70 mil pesos algunas variedades y hoy en día todas se pagan a 45 más de 30 millones de dólares por año gastan ACE en el círculo católico como se pagó antes y como se pagó en todos los momentos están financiando el círculo católico a través de ACE es insólito pero ojo desde el año 2010 entonces con tu periodo de gobierno los mismos convenios no multiplicaron el querer hacer el gasto en el círculo católico con una imagen del círculo católico y los convenios de complementación que nosotros tenemos hechos y los convenios y los arrendamientos son todos convenios que han pasado por el tribunal votados por unanimidad en el directorio pasados por el tribunal de cuentas donde no existe ningún tipo y nivel de observaciones o sea que y cuando el tribunal ha hecho alguna observación como en el caso de los traslados se han suspendido las licitaciones o se vuelven a llamar de vuelta así ha actuado de una manera muy transparente esto en la gestión y lo que mal se dice perdón que el cierre de Casa de Galicia no fue la justicia denota otra ignorancia enorme cuando Casa de Galicia se presenta para un concurso y entra a la justicia es cuando la justicia determina el cierre y no puede existir como se dijo un buen control cuando en realidad dejaron a una institución médica que si hubieran sido prolijos la tuvieran que haber intervenido de una manera en el año 2019 se dejó llegar un 98% ¿verdad? de su estructura en marzo cuando nosotros ingresamos en marzo cuando nosotros ingresamos breve insisto en que si pueden ser breves en las intervenciones si lo que pasa es que bueno adelante no quiero decir tres o cuatro cosas que realmente le importan a la gente una es el aumento de los tiempos de espera que era la pregunta que seguía los tiempos de espera para medicina general y para pediatría se multiplicaron por dos en el sistema mutual los tiempos de espera para ginecología y cirugía general se multiplicaron por dos hicimos un pedido de información pública en el 2022 y nos respondieron en la Junaza además tiempos de espera para cirugía no postergable 22 unidades ejecutoras de ACE no cumplen con los tiempos de espera para cirugía no postergables todas las regiones tienen al menos dos unidades ejecutoras que no cumplen con los tiempos de espera para cirugía no postergables y bueno hay otra cosa que le importa a la gente los medicamentos el recorte en medicamentos fue dramático el recorte de medicamentos en ACE fue brutal ACE manda rendiciones de cuenta al parlamento información oficial el primer año el recorte fue del 9,84% el segundo año el recorte fue del 30% esto un acumulado del 37% más de 20 millones de dólares menos se gastó en medicamentos además hicimos un pedido de información pública de 32 medicamentos esenciales donde se compró menos de la mitad y Leonardo achaca que fue por la pandemia que era comparado al 2021 no, no porque el consumo fue el mismo se mantuvo consumo constante cayó la compra de la mitad de los medicamentos esenciales y cayó el stock de 6 de cada 10 medicamentos esenciales además Leonardo bien dice que en el año 22 se vuelve ACE a gastar lo mismo por la realidad él dice que se pasa de gastar 2.900 millones de pesos en medicamentos a 4.500 sí pero si uno ajusta por IPC y por los más de 110.000 usuarios de ACE es el mismo gasto en el 23 que en el 19 y este último año en la rendición de cuentas que nadie habla porque estamos en campaña estuvimos en la campaña interna y en esta campaña hubo un nuevo recorte de gasto de medicamentos o sea que en el acumulado de los 4 años más de 25 millones de dólares menos en compra de medicamentos se nace como no te corté y a pesar de que dijiste una cantidad de cosas que con un desconocimiento personal te pido que no yo analizo la rendición de cuentas y acá está bueno el tema de comprensión cuando se responden los pedidos de informe porque él con Charles Carrera nos pidieron varios pedidos de informes en el cual se explicaban las situaciones y siempre se terminaba como todas las veces que concurrimos al parlamento que fueron horas y están las versiones taquigráficas a explicar esto y cómo está primera cosa que se habló aumento de los tiempos de espera bueno esto el Ministerio de Salud Pública lleva y la gente puede entrar cualquiera puede entrar están en las páginas miren los tiempos de espera del 2019 y 2023 ojo hay que mejorar los tiempos de espera y nosotros en el programa tenemos una cantidad de propuestas para cómo porque es un tema que tenemos que que tenemos que mejorar tiempo de espera 2019 ejemplo para medicina general siete instituciones habían incumplido el tiempo de espera para medicina general en el 2023 cinco pediatría siete instituciones en el 2019 habían incumplido en el 2023 10 cirugía 11 instituciones no cumplieron en el 19 y 11 no cumplieron en el 2023 ginecología 16 no cumplieron en el 2019 y 18 no cumplieron en el 2023 es lo mismo ojo no estoy diciendo que con esto yo estoy contento porque hay que trabajar pero ese relatito pero no te pedí que no me cortes ese relato ese relato ese relato de querer ese relato de querer agarrar y generarlo como la falta de medicamento es un relato que el frente lo ha venido haciendo desde tiempo información pública y siempre ojo se puso y todo esto lo bueno que es confirmable y lo otro vamos a los números reales nosotros en hace aumentamos el número de cirugías pero de forma considerada 16,5% más de cirugías coordinadas de lo que estamos haciendo y son datos que están y que se ven porque tenemos mucha capacidad de resolución eso en ese lugar cuando vamos a hablar del tema de medicamento es más un artigo estoy viendo el diario acá arriba la diaria verifica hizo un estudio muy bueno porque a raíz de esto que di los disparates que dijo Carolina que salimos a responder la diaria tiene una parte que verifica va y se metió y vieron y verificaron los datos que está puesto está publicado y confirmaron los datos y ellos lo salieron a publicar el gasto en medicamentos cuando él se refiere a esa cifra que bajaron es que el ministerio es que el ministerio de economía puso en el balance de hace en dos ítem lo que se gastaba en medicamentos y ellos leen un ítem solo respondimos 20 veces en el parlamento en los pedidos de informe que hay que sumar los dos y ahí está el verdadero gasto nosotros aumentamos de 2.900 millones a 4.500 millones la compra de medicamentos y lo más importante porque él hoy hablaba de la plata él hoy en día hablaba de la plata de más que le dieron en el periodo hace uno puede poner más plata pero si no la sabe gestionar bien uno no puede medir el avance solo con la plata vamos a lo concreto el número de cajas el número de fármacos nosotros aumentamos la dispensación de 180 millones a 225 millones lo que es la dispensación de fármacos lo que hicimos tuvimos que dar un orden porque en hace no existía ni sistema informático para controlarlos tres sistemas distintos vos no podías tener ningún dato ahora tenés cuatro quemamos 500 kilos casi de pastillas porque se les vencían a nivel de los depósitos no tenían bademecum pagaban el tercer artículo no tenían un bademecum el médico de medicina recetaban el fármaco que se les antojaba yo no grito pero no yo no es una manera de hablar porque soy canario y pedrense y el otro yo soy canario de salto y vivo en canelones el otro punto los artículos tres veces más se llegaron a pagar el anticoagulante que el sector privado compraba en 700 pesos a 0 pagaba 3 mil no había ningún hoy en día hay desde una dirección hay un sistema informático el sistema informático ahora ya está alargando hasta quienes son el 25% de los médicos que más recetan 25% de los pacientes que más consumen porque hasta se le empieza a hacer auditoría se profesionalizó el tema del medicamento en hace pero se genera este relato y el estudio que pediste tuviste y te lo digo porque creo que tenés mucha capacidad no sé si lo hiciste inteligentemente para que dé mal porque si comparar el año 2020 y 2021 que fueron años anormales por la pandemia en la cual la gente no iba el control para el médico compararlo con dos años que la gente va son estudios que quieren ser sesgados para buscar un perfil político ahora podemos hablar de esto un detalle el consumo fue constante por lo tanto la caída en las compras leelo en la diaria y vas a ver que es para el mismo número de consultas lo dice es para el mismo número de consultas lo que aumentó hace en la entrega de medicamentos es más mayor receta por usuario cuando concurren la gestión de salud no te va a dar la razón la gestión de salud lo bueno que tiene es que todo se mide con indicadores y son todos indicadores de producción los que nosotros tenemos que te dan bien te dan bien ojo y creo que hay que estar contento por eso porque digo es parte de la gestión hay cosas que se hicieron mal bueno bien para sin TV también para sin TV vamos a salir en sin TV con la diaria verifica todos esos valores que pusieron quiero hacerles una consulta porque me están llegando mensajes de muchos usuarios de la salud pública y privada y elegí uno puntualmente porque quiero saber efectivamente cómo vamos a solucionar este problema una persona que se atiende a una motorista de Paisandú que toma una medicación para la diabetes y que paga dos mil pesos por mes por esa medicación bien entonces mi pregunta es para un montón de usuarios esto es insostenible un medicamento que sale dos mil pesos por mes entonces podemos solucionar este problema como la administración de Delgado o la administración de Orsi cuál es la solución que tenemos para esto empiezo yo o empezamos no no como quieras si querés seguir hablando después hacemos el cierre como estaba pautado pero así no voy a responder precisamente porque lo mencioné al pasar pero capaz que quedó un poco en la nube hay algunos medicamentos que no se incorporaron a lo que es el FTM el formulario terapéutico de medicamentos y al Pias que es el plan integral de atención en salud que son las cuestiones que tienen que cumplir las mutualistas que al no incorporarse se pagan tickets diferenciales como por ejemplo menciona esa persona al incorporarse pasan a pagar tickets comunes por lo tanto lo que hay que hacer lo que no se hizo en estos 5 años es actualizar el FTM y el Pias para que los medicamentos se cobre los tickets comunes y no tickets diferenciales de 2000 o 3000 pesos o hay tickets incluso más caros eso es uno de los elementos actualizar las prestaciones que se dan pero es que había de hacerlo se puede hacer ¿cuál es la última actualización que tuvo el FTM? 2017 incorporaron fármacos después y otro punto y otro punto específico tiene que ver con crear la agencia reguladora de medicamentos en el Ministerio de Salud Pública que no tenemos regulación de los medicamentos eso está en nuestro plan de gobierno y es para evaluar todas estas incorporaciones al sistema de salud el Frente también tiene pensado reducir los tickets e incluso valorarse y eliminarlo de dos formas uno como decíamos ponderando el poder adquisitivo de las personas y otro es para las enfermedades más frecuentes como la hipertensión la diabetes etcétera poder disminuir los tickets como se hizo durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio y no como ahora que incluso hay tickets de 2000 o 3000 pesos yo quiero quiero ser en cuanto a este último tema me duele hoy te lo dejé pasar los fármacos para la diabetes ya desde el periodo de gestión del Frente Amplio anterior ya están exonerados solo se paga el timbre no se paga el paciente diabético no paga un ticket de medicamento de la medicación que está dentro del FTM pero perdón es así porque está en la mutualista un paciente diabético levanta la medicación que está dentro del PIA la que está dentro del FTM paga solo el timbre y eso se mantuvo pero si no está y de hecho eso se mantuvo bueno pero ahora vamos a esa y de hecho en este gobierno se hicieron por ejemplo los antidepresivos ahora también se hizo el mismo mecanismo o sea que también se bajaron se bajaron costos y se mantuvo esa política lo que si hay que hacer acá viene para lo que responde el usuario y acá esto es mucha profesionalidad y se hace es con el el FTM se van se estudian y se van incorporando fármacos en esta administración se incorporaron una cantidad de fármacos enormes una cantidad de fármacos oncológicos se pusieron otros para la leucemia cambió toda la medicación para los pacientes con HIV o sea que se fue actualizando está mal el decir que solo se hizo esto en el 2017 porque no fue así y fueron muchos fármacos y con mucha repercusión sanitaria para quienes lo toman y para los pacientes que padecen ese problema obviamente esto es algo que se hace con la academia se evalúa cada fármaco digo por la usuaria se entra a evaluar no es un tema costos es un tema eficacia que tiene que tener el fármaco y ahí se van evaluando y es como van incorporando los fármacos al FTM hoy en día para tratamientos es más para la diabetes todas las insulinas estas últimas de última generación se incorporaron ahora en el FTM de las mutualistas como el control de los pacientes para poderse controlar la glicemia en forma con los dispositivos que estos son nuevos o sea que se incorporaron muchísimas cosas lo que hay que ir haciéndolo siempre en esto uno puede actuar de forma y gritar hay que poner todo hay que irlo estudiando paso a paso como se hizo previamente yo creo que creo no es la medida y lo otro en este gobierno se hace generó la agencia de evaluación de tecnología sanitaria que está trabajando fue uno de los proyectos de Salina agencia regulatoria de medicamentos que está con un que digo pero tiene su función dentro en el cual digo es una agencia que empezó a funcionar y ya está en tratamiento y compartimos y está también dentro de nuestro programa el seguir trabajando en estos pasos quedan pocos minutos de entrevista ya se mencionó por arriba pero conviene detenerse en este aspecto que son los tiempos de espera en el mutualismo que ya eran malos en la administración anterior y que en lugar de corregirse y disminuirse parecen estar aumentando son los datos que te di hoy se mantuvo igual que es lo que dijimos que no estamos satisfechos nosotros acá tenemos dos políticas para hacer una que es a corto plazo y otra que es más a largo plazo a corto plazo hay que mejorar el primer nivel de atención el primer nivel de atención responde y resuelve el 80% de los problemas nosotros también lo que tenemos programa en el programa está puesto y está escrito de cómo se va a trabajar es mejorar el nivel de resolutividad que se puede hacer al médico de medicina general ya el de familia está mejor formado hay que formar mejor pensemos que un pregrado de psiquiatría por ejemplo tiene ocho clases nada más y sale como médico general con ocho clases de psiquiatría eso ya se empezó a hacer y tenemos pensado continuar con aumentos de guías y protocolos para darle mayor pauta cuando uno a veces estudia pases al especialista lo hemos hecho cuando trabajé en el privado y ahora también estando en AC es pautar ponerle al médico y capacitarlo para que pueda resolverlo el otro tema perdón para ver si entro la idea lo que implica es que el médico general pueda atajar un abanico te hago un ejemplo concreto que lo realizamos mayor número de pasos alergistas eran las rinitis alérgicas las rinitis alérgicas se hizo una pauta de cómo se trata con los dos fármacos que se tratan y cómo es el control y cuándo hay que derivarlo y con eso ya bajaste considerablemente la tensión lo mismo ahora el ministerio lo está realizando con temas como la depresión menor el otro punto y que está siendo muy efectivo me parece muy simple como la resolución que planteas ahora teniendo en cuenta que no se hizo querés que te diga una cosa mira me parece algo como muy rebuscado para poder corregirlo no, no, no es rebuscado mira Uruguay tiene 42 prestadores de salud y hace tiene 19 redes de atención primarias es trabajar con 42 directores técnicos que esas instituciones que tienen que trabajar con su masa de médicos de primer nivel de atención se evalúa que los sistemas te lo permiten se evalúan los pases especialistas evalúas de qué son los pases especialistas y es cómo empezás a trabajar mira yo estando en el sector privado lo realicé nos fue espectacular en ACE lo empezamos a hacer en varios de los lugares es totalmente accesible lleva capacidad eso hay y el otro punto y que está teniendo un énfasis muy grande es el de la telemedicina pero telemedicina real nosotros cuando nos fuimos a la de ACE dejamos 80 nodos de telemedicina trabajando en el interior y muchísimas consultas como es mira dermatología se está resolviendo muchísimo parte de salud mental parte de psiquiatría infantil reumatología cardiología unas cuantas se están llevando y se está llevando adelante un proyecto es totalmente eficaz como se realiza y a largo plazo perdón y a largo plazo lo que tenés que trabajar específicamente es con la ley de residencias médicas hay que generar mayor el número y el ministerio de salud pública tiene que ser el que tiene que tener la comandita de cuántos son los profesionales que se reciben y trabajar eso en conjunto con la UDELAR y las universidades privadas bien este último día era de Mujica también y estimular al médico perdón especialista que se radique en el interior y una parte de ese estímulo tiene que ir con el consejo de salario el médico que está afuera tiene que ganar un poco más del que está en el área metropolitana en algunas cosas coincidimos lo único que no sé porque no lo hicieron ahora te gustaron todas una cosa es lo que puede estar escrito y otra cosa es lo que se hace a ver con respecto a los tiempos de espera los tiempos de espera tenían dificultades como tú mencionabas se duplicaron en los últimos años no son las mismas estos números estos números de la gente administra el uso en el 2022 se duplicaron los tiempos de espera en el sistema mutual y en hace desastrosamente y perdón para para porque si no es difícil cuando se duplicaron son las mismas entiendo que los números que está poniendo la mesa tienen que ver con las instituciones que incumplen con la meta de los tiempos de espera los números también lo mismo periodo de información pública año 2022 tiempo de espera la junaza de las 40 en pediatría medicina general incumplieron el doble de mutualistas que en el 2019 estaría bueno que se verifique con un trabajo bien sobre el periodo de información pública es la información pública y ahí lo ven estos son los datos del ministerio voy a a trasladarle a los periodistas el periodo de información pública para que lo corroboran salió en el diario del observador en noviembre del 22 con respecto a esto otra vez no 20-21 pandemia vos pudiste haber tenido un aumento normal se hizo un plan de cómo se volvió a la normalidad pero hay un desconocimiento sinceramente que preocupa yo no te cuestiono tu desconocimiento de muchas cosas me parece que descalificar así no nos conocemos hace años descalificar así no me parece que sea el método yo para la chicana la dejo para jugar el truco con respecto a los tiempos de espera y mejorar los tiempos de espera lo que hay que hacer es que la Junaza vuelva a tomar el timón del sistema de salud y para eso nosotros proponemos claramente que haya una entidad que logre mayor control y mayor fiscalización y que en el caso de que las mutualistas incumplan o hace incumpla haya sanciones que están estipuladas puede haber planes específicos en alguna situación sin duda después en algunas cuestiones con Leonardo coincidimos en el largo plazo nosotros tenemos pensado un plan estratégico de recursos humanos para que el Ministerio de Sueropública con las instituciones formadoras realice un mapeo que ya está el mapeo de las especialidades médicas en todo el país y particularmente también con la enfermería profesional y otras disciplinas como la fisioterapia la fonoidología y demás pero las personas se radican sobre todo para la escasez de algunos recursos en el interior donde se forman por lo tanto es imprescindible que esto sea en acuerdo con la Universidad de la República y otras universidades para que se formen en el interior y se radiquen en el interior además de los incentivos económicos que en esto sí tenemos trabajo conjunto hecho por ejemplo con los cargos de alta dedicación en medicina y lo otro es la telemedicina implementarla realmente para que un médico rural de repente de cada 10 interconsultas que va a hacer pueda tener horas pagas con especialistas con horas pagas para generar especies de rano o ateneos que esto sí, sí sin duda pero lo primero es que el control de la Junaza vuelva a ser ejercido por la Junaza y no con la decidida que se trabajó en estos últimos años quiero plantearles por último un tema que ha estado mucho este tiempo en la campaña electoral que es la salud mental y en la salud mental lo que sabemos no es de ahora no importa porque es un tema que se extiende en el tiempo es la dificultad de acceder a los especialistas después la dificultad de acceder muchas veces a la medicación a la repetición de medicación la dificultad en la atención temprana a niños que precisan consultas ahora no dentro de 7 meses todas esas dificultades existen y están bueno ¿cuáles son las propuestas para mejorarlas? esto tiene que cambiar pero radicalmente radicalmente el Frente Amplio empiezo yo empezamos el Frente Amplio propone un plan de emergencia en salud mental acá tenemos nosotros primero generar un plan quinquenal de salud mental como estaba estipulado y no se llevó adelante la verdad que la gestión de la salud mental en estos años ha sido bastante mala de hecho hace prácticamente no tuvo cobertura total en salud mental en el hospital de la de Bo ni en el centro de referencia cobertura general en prácticamente todo el periodo y además por ejemplo privatizó en Maldonado le renunciaron todos los psiquiatras y lo privatizó a través del círculo católico pero además en el sector mutual no hay un plan estructurado hubo ahora un destino presupuestal de 20 millones de dólares que bienvenido sea pero hay que estructurarlo con objetivos con metodología medir indicadores a ver si hay resultados porque poner plata para el INAU para ACE para el MSP para el Mides y esa plata no coordinarla no articularla no generar un plan estructurado no genera beneficio para la gente el Frente Amplio lo que propone es equipos básicos o equipos territoriales de cercanía con psicólogos licenciados en la enfermería médicos de familia o médicos generales que se formen en la temática agentes comunitarios y que estos equipos de cercanía estén en dispositivos de cercanía o en casas de cercanía para en todo el país evidentemente porque esto es un tema como tú mencionabas recién Paula los usuarios de repente consultan por intentos de autoiluminación en una puerta y hay un esfuerzo de la emergencia pero después no hay continuidad asistencial y son las licenciadas en la enfermería los psicólogos los médicos de familia o médicos generales lo que tienen que dar es a continuidad asistencial hay que sacar la figura del psiquiatra como sacar no pero el psiquiatra tiene que estar para intervenciones puntuales para determinar los objetivos pero la continuidad asistencial la tienen que dar equipos en la comunidad en lugares en la comunidad cercanos donde la gente se vaya a atender o semanalmente o quincenalmente durante el periodo de mayor gravedad entonces equipo de cercanía un plan estructurado y dispositivos o casas territoriales comunitarias que atiendan para la prevención del suicidio y para las adicciones son dos elementos centrales que están más allá del resto de la patología de salud mental estoy contento porque coincidimos y además él tiene que estar contento con todo lo que venimos haciendo desde el inicio del gobierno el tema de salud mental nosotros ya lo pusimos y está en la ley de presupuesto para que la gente lo entienda en el 2020 cuando ingresamos ya pedimos 700 millones anuales para fortalecer la salud mental eso fue a nivel de hace porque estaba baja y después en la rendición de encuentras del 22 se pone 20 millones de dólares para trabajar en forma coordinada con todos los organismos que hoy mostramos y que se está trabajando en forma coordinada como por ejemplo lo estamos haciendo con Mides y que empezamos a tener los resultados las políticas ejemplo resultados indicadores de producción lo que dijimos hoy 380 mil consultas que habían en salud mental en el año en el último semestre del 2019 a 360 mil psiquiatría infantil aumentó 146% pusimos psicología es 100 y largo por ciento también lo que aumentó las consultas y ahora voy a eso generamos los dispositivos y las casas de medio camino que para estar en mayor contacto y los centros diurnos con la población los hicimos a nivel también en convenios con las intendencias ya es un número importantísimo que ya se han inaugurado y están trabajando el Mides hace cuando ingresamos tenía solo 114 cupos para trabajar en salud mental a nivel por ejemplo de adicciones cuando precisábamos arriba de 1100 1150 hoy en día lo que pudo aumentar y lo que da Mides que tiene arriba ya de 700 pacientes en cupos de tratamiento ahora o sea que empezó a trabajar y se empezó a atender de hecho cuando uno ve que también se acuerdan que yo en este programa dije cuando recién ingresé que si no bajaban los suicidios yo me consideraba en parte culpable porque hace no accedía digo nosotros generamos centros de dispositivos para prevenir el suicidio que tenemos esta casa en la unión que todo en todo el programa que voy lo digo pues si una persona tiene ideas o tuvo algún intento puede acercarse ahí entran sin pase pero no bajaron hay capacidad bajó un 8,4% ¿en hace? para esa casa que atiende hasta 60 pacientes que está trabajando bien y eso ahí y eso esa casa empezó a funcionar bien el portal amarillo el portal amarillo le agregamos ahora 20 camas más más 18 para poder atender a los pacientes digo se está inaugurando ahora hasta toda la reforma que se hizo en breve la van a poder ver en salud mental el valor el número de suicidios cuando uno compara el 2023 con el 2022 ya bajó un 8,4% es un valor solo pero puede ser indicador y en este año vamos a ver cómo termina pero si sigue va a continuar un valor a la baja todas las políticas que se realizan de salud mental son políticas que obviamente no es de la noche a la mañana y es de largo plazo el Ministerio de Salud Pública ya empezó a formar los médicos ¿verdad? los médicos del primer nivel con la parte de guías y protocolos que lo hicieron en conjunto con la academia eso salió hace poco que ya lo publicaron y después cosas concretas en hace por ejemplo de solo 5 cargos de alta dedicación que había a nivel de psiquiatría hoy tenemos 149 tenemos que pensar que entre el 2018 y 2019 se perdieron el 30% de los psiquiatras que estaban trabajando ¿verdad? a nivel de hace lo cual es un tema el recuperar y aquí uno no se puede olvidar que no es una justificación pero la pandemia agravó los temas de salud mental de repente si no lo hubiéramos tenido los resultados se pudieran haber estado yo creo que la ley de salud mental que surgió en el año 2017 aunque fue sin financiamiento es una buena ley nosotros le empezamos a poner presupuesto empezó a trabajar y el próximo gobierno obviamente tiene que seguir trabajando nosotros son concretas y es un compromiso porque en este programa hay cosas interesantes en salud mental Ojeda también y es un compromiso de lo que tiene que ser una política de Estado tenemos que cerrar tienen 30 segundos cada uno si quieren hacer alguna reflexión final le toca centrada en el paciente y seguir fortaleciendo la parte pública lo cual todo se puede comprobar con indicadores y después de la salud voy a decir algo con mayor de los respetos aunque uno ya está metido en la parte política la salud no da para la politiquería la salud es un derecho humano fundamental que tiene la población y que todo el sistema y todo el espectro político y sé que todos trabajamos aunque nos peguemos todos trabajamos por el bien de la salud pero no puede entrar en el relato para querer buscar o querer prestigiar para poder generar un votito ¿por qué? porque eso transmite inseguridad a la población inseguridad a la gente que es a la que el sistema tiene que cuidar la salud es un derecho el Estado tiene la obligación de darla y bueno nosotros tenemos una serie en el programa de gobierno son bien claras las propuestas que tenemos para cada uno de los lugares 30 segundos largo y bueno el Frente Amplio creó un sistema de salud que es sólido por suerte vamos a seguir profundizando haciendo algunas transformaciones para que sea más integrado y que no esté la libertad de la competencia sino que haya complementación real con un marco regulatorio crear una dirección de sistema que pueda controlar específicamente para mejorar los tiempos de espera la agencia reguladora de medicamentos para mejorar el acceso a los medicamentos y volver a que haya participación social los usuarios no participaron de las jonasas en estos años y ahí hay una voz y un voto y un voto que ha sido silenciado y que muchas veces los usuarios en las juntas locales en las juntas departamentales o en las jonasas son quienes llevan todos estos reclamos que ustedes reciben y esos reclamos le hacen bien al sistema la participación social le hace bien al sistema el Frente Amplio quiere así como mencionaba Leonardo que la salud sea un derecho humano y además que el acceso no son cortos sus 30 segundos el acceso a la salud sea un derecho humano con equidad y para eso vamos a potenciar también y a rediseñar ACE para mejorar todo el sistema de salud muchas gracias Federico Preve Leonardo Cipriani muchísimas gracias que han comprometido ambos a compartir en producción la diferencia soy de Peñarol y de Nacional no podemos tener más diferencia no podemos tener más diferencia bueno muchísimas gracias valoramos mucho este distancia pero siempre hablamos mucho gracias a ustedes hacemos un corte ahora al regreso conversacional